Es momento de conocer a nuestros participantes y les voy a preguntar si tienen el carisma necesario para estar acá. A mi derecha, ¿cómo le va Soledad? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Cuántos años tiene? 23. ¿De dónde venís? De Villa Porredón. ¿Vas por todo hoy? Por todo. ¿No importa los favores que tengas que hacer? No importa nada, no. En realidad hay que conseguir. Le voy a preguntar lo mismo a Martín porque es tu rival. Hasta 25. Vecinos. Vecinos. Están cerca, ¿verdad? Pero salúdense. Aprovecho para que se saluden porque después empieza la competencia y se enojan. Ustedes van a contar con dinero que no se los voy a dar yo, sino se los va a dar nuestro gurú Taka. Venga para acá. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Mil pesos para vos. Mil pesos para vos. Acá adentro están los elementos necesarios para cumplir los favores. Presentalo vos, Taka. Algunos de los favores de hoy son estos. El escultor. Hacer una escultura con plastilina y vender la obra en un semáforo. La 500. Encontrar un hombre que tenga más de 500 pesos en su billetera. Lengua muerta. Comer dos ají picantes. La picada china. Comer tres aceitunas con palitos chinos. Acá.